¡Oh no mames! Bien Vente, vamos a presentarlo nada más para que se den una idea Y ahorita les vamos a enseñar como Como se instala Este va así hermanos Este se coloca así y así es como se va a ver La super pulsa Pues como ya vieron aquí ya abrimos el primer paquete Que ya vieron es un parabrisas Este parabrisas es de la Ninja 300 hermano Vamos a ver que más le vamos a poner También tenemos de este lado unos pequeños O más bien grandes alerones También tenemos un portaplaca En color así rojito pero aluminio Y pues obviamente vamos a hacer bien Vamos a hacer bien este show Entonces estos van a ir aquí con su respectivo tornillo Rondana y tuerca Entonces ya tenemos esto Y por último unos cubre polvos Como para las barras Entonces es lo que le vamos a instalar el día de hoy Así que acompáñame ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se pone el parabrisas en la NS200? Se ocupa el parabrisas O esta cúpula, la original Lo que vamos a hacer es perforarla Vamos a perforar esta Para montar encima la de la Ninja 300 Entonces lo único que tenemos que quitar Son estos tornillos Tiene uno de cada lado Con llave Allen Entonces lo único que tenemos que hacer Retira estos tornillos Retira la cúpula Y ahorita vemos que onda Lo único que hay que cuidar Es que obviamente aquí Donde vayamos a poner los tornillos Perforada aquí No vaya a chocar con alguna parte de acá Porque si no se va a escuchar mucha vibración Por ejemplo que quede flotando Como a esta altura A esta que es donde nada más No tiene nada Entonces hay como más espacio Igual a la misma altura Entonces lo único que tienes que hacer Es más o menos ahí Calcularle por donde lo vamos a dejar Yo creo que agachadito Es como No sé Miren la cúpula esta Se ve como media transparente Entonces de ahí podemos agarrar Y bien centradito Entonces nada más hay que marcar Los orificios Pues ya mis panas Ahí está Ya perforamos la cúpula original Vean lo que compramos Obviamente para que se vea chido Y quede chingón Fueron estos Estos creo que se llaman Arandelas de lujo Pero pero Obviamente para evitar vibraciones Me fabriqué yo Con una cámara vieja Estas como arandelas Pero de gomita Obviamente pues es para que no No toque metal con el plástico Y no lo desgaste Y aparte para que no vibre Entonces ahorita ya nomás Vamos a montar esta parte de aquí Vamos a ver si no la La regué Entonces ponemos una Una gomita Y Así Entonces así lo presentamos Vamos a poner las otras Las demás Y ahorita que la ponga Ya le seguimos de la banda Así es como quedó El parabrisas Ya bien instalado Vean Es hacerlo chido Para que se vea Hasta mamalón Este lado Tenemos sus tuerquitas De seguridad Sus rondanas Las gomas Y todo el show Ahora vamos a montarlo Pues vean Ya estuvimos poniéndolo En varios lados Por ejemplo aquí En la parte de acá Acá Por este lado Hasta la parte de aquí Entonces no sé Ya medio lo mostramos a ustedes Pero donde más nos convenció Es en esta parte de aquí Porque vean Hasta parece que es Mandado a hacer de aquí Se ve muy 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 cabrón Se embona Chingón Entonces ahorita le vamos a poner Estos van pegados Van con cinta A doble cara Y tengo 3M Entonces los vamos a pegar aquí Y queda perfecto Porque aquí La base es más plana Y acá son curvas Entonces hay que poner Como más cinta Entonces aquí va a quedar Pero perfectísimo Perfectísimo Ahora sí mis panas La última pieza Es el portaplaca Es lo último Que le vamos a poner Miren yo ya le medí El diámetro de aquí Si ustedes encuentran Esto en Facebook O en Internet Si le queda Porque son 19 centímetros Lo que está de tornillo A tornillo Entonces sin bronca Lo cubre Lo único que tenemos que hacer Es vean Lo complicado Es retirar los cables Es lo único Más complicado Que hay que hacer Porque pues obviamente Los cables vienen de aquí A los este A las intermitentes Y a la luz De la placa Entonces lo que hay que hacer Es retirar todo Desmontar todo Intermitentes Luces todo el cable Y volver a poner este Y después volver a instalar Todo este show Entonces ahorita Lo que tenemos que hacer Es quitarlo Es muy 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 fácil Solamente son dos tornillos Aquí del 12 Son dos tornillitos del 12 Se retira Después desmontamos Todos los cables Y listo A montar el nuevecito Pues vean Vamos a empezar Con el recorrido De la Pulsar De cómo quedó Con los accesorios Vamos a hacerles El recorrido Si hubo algún Pequeño inconveniente Al momento De instalarlo Pues se los voy a decir Por si alguien Se quiere inspirar O motivar Con esta Pulsar Con todos los accesorios Que ya le hemos metido Pues también Para que vayan sabiendo Lo que más destaca Hermanos Es este frente Este frente Vean Este frente Es de un Parabrisas De la Ninja 300 Entonces ahí lo pueden comprar Anda como en 350 En Amazon Entonces ahí también Para que se pongan Al tiro Porque lo venden Como en 700 Pesos en Facebook Estos detallitos También vean Estos son unas Arandelas de lujo En color rojo Esas te venden Como a 12 por 100 Baros Entonces eso también Está chido Le da otro toque La bomba de freno Vean Es una chulada Esta destaca demasiado Roba muchas miradas ¿Por qué? Porque es elevada Aquí ya nomás le vamos a poner Un calcetíncito Para que quede chingón Eso ya incluye Lo que son las palancas Estas las he visto igual En Amazon Nada más que esas Están un poquito más caras Esta parte de acá Viene completa Normalmente luego Venden la pura palanquita sola Y cambias las puras palancas Pero no Este viene todo el mando El único detalle de esto Es que el switch Para el clutch Por ejemplo Estos cablecitos En la original Viene la parte de abajo Vean Se las voy a mostrar rápidamente Esas aquí Es un pequeño switch Que viene aquí Esto es la única complicación Que van a tener Para instalar esta Lo que ustedes pueden hacer Es instalar tal vez La palanca Solamente la palanca Y ya no evitarse Este show Aparte compramos Unos pequeños tornillitos Aquí rojos Para que lo hicieran Aquí normalmente Irían los espejos Pero dijimos No pues para que no quede Aquí el hoyo feo Compramos estos tornillos Que la neta le dan Otro toque Aquí está de este lado El tornillito Que más seguimos Los puños hermanos Compramos estos puños Y vean Traen el logo de pulsar El único conflicto Que hubo con los puños Este se quita Muy rápido Y se pone El de este lado No porque este Quise ocupar el caño Original de la moto Pero no se pudo Tuve que comprar un caño Como genérico Para que pudiera entrar Y no tuviera problemas Porque el caño original Es muy ancho Y no entra en esta parte De aquí Otra cosa que le pusimos También fueron los espejos Tipo Cafe Racer Muchos dicen Que si se ve Que si no se ve La verdad no se los recomiendo Para los principiantes Porque es un espejo Muy pequeño Otra cosa que le pusimos A la pulsar Fueron estos Cubre polvos O cubre barras El único detalle De esta Es que originalmente Estos vienen Con unas abrazaderas Pero vienen muy cortas Para el ancho De la barra Entonces tuve que aquí Comprar otras Las pintamos Para que no se vean Tan feas Pero pues vean Estas de hecho Las vamos a tener A la venta Van a estar entre Unos 180 a 200 pesos Otro accesorio Que también vieron Que le pusimos Fueron estos alerones Hay muchas formas De ponerlos Estos van pegados Hermanos Estos van pegados Con cinta 3M Habíamos pensado Ponérselos aquí Como esta moto Vean Esta moto Se los puso De este lado Yo dije ¿Dónde? Pues vamos a ponérselos aquí Siento que lucen más En los laterales Y todo Se los pueden poner Donde ustedes quieran Pensé en ponérselos aquí Pensé en ponérselos acá O es más Hasta aquí en el parabrisas Como cuernito También lucía muy chido Pero dije No, creo que me gusta más Como lucen aquí Otro accesorio más Que se lo pusimos Fue este Cubredepósito De líquido de frenos Trasero Este vean Viene el logo de Pulsar Si alguna vez Lo llegan a ver Así Aunque ustedes Vean aquí El logo de Pulsar No quiere decir Que va así como llegue Entre y ya De quitapón No, la verdad Si tuve complicaciones Al ponerlo Porque como tal Nada más le ponen El logo aquí De Pulsar Pero no es que Sea de aquí De esta pieza Entonces tuve que cambiar El tornillo de aquí Tiene que ser diferente Porque el original No entra Ya no cabe Luego acá Le tuve que abrir Las cejitas Para que pudiera entrar Entonces es el único detalle Pero la neta Se ve muy chido Muy diferente Porque no se lo había visto He visto unos Como de aluminio Que son los que Normalmente todos usan Pero este me gustó más Otro accesorio más Que le pusimos Fue este portaplaca Vean Este sí Recomendación Si lo compran Este anda en Facebook Como unos 350 pesos Vienen de colores diferentes Pero recomendación Si ustedes se lo van a poner La neta Aprieten bien Todos 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 Los tornillos Todos Todos Aprietenlo Porque así como viene de fábrica Viene muy guango Y hace rato casi se me cae Nada más que mi carnal Porras me dijo Oye carnal Ya se te va a caer el portaplaca Este viene con una luz aquí Para la placa Pero es luz blanca Entonces no me gustó Mandé a pedir una Pero con luz roja Para que ilumine esta parte de aquí Pero color rojo Entonces ya va a llegar Se lo vamos a poner Y la neta Luce muy chido Pues mis panas Esa fue la presentación De la Super Pulsar Ya saben Si me ven Si ven esta pulsarcita En la calle Me piden un sticker Me saludan Y también para invitarlos Los va a invitar aquí Mi carnal Santander Al Pulsar Exotic Club Hermano Algo que les quiere decir A la bandita Mi carnal Aquí su amigo el Santander Pues invitándolos Al Pulsar Lop A toda la banda Que tenga Pulsar Que les guste meterle Algunas Que otro accesorio Pues invitados Al club de mi carnal El pana Carnal dice La banda Luego que tenga Una Pulsar 135 Si entro La que tenga Tenga accesorios Bien recibida Con la Pulsar Que sea Así es hermanos Ya saben Ustedes muchos dicen No que la 125 135 Que hasta la nueva La N250 Carnal Si en tu factura Dice Pulsar Con eso hermano Y si te gusta No traer las motos En stock Con eso ya estás dentro Y pues aquí Mi carnal También les quiere decir Algunas cosillas A toda la banda Pulsar Lover Si 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 Mi bandera Yo los invito A que No se cohiban Y modifiquen Todas sus Pulsars La neta Llenarla de accesorios Bien perros La neta Se va a ver Poca madre Hermanos Ya saben Nunca hay que dejar Nada en stock Esto Normalmente Mi sentimiento Cuando yo tengo Una moto Es así Me dieron una bicicleta Yo la tunearía Le pondría accesorios Todo La neta No se puede Uno quedar así Nada más Ver la moto Y simplona No hay que ponerle cosas Hay que dejarla chida Entonces ahí están Mis hermanos Los invitamos A ese club Si ustedes tienen Su pulsarcita La que sea hermanos Si no les late Traerla así en stock Pues ya están dentro Nos vemos en el próximo video Que va a seguir Con más accesorios De esta belleza Sobres Sobres Chau 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 Chau